La Eucaristía de hoy va por los fieles difuntos Fabio Andrés Cabrera, Emilio José Brea, Juan Pablo Chávez, Carmen Di Franco, Leida Mercado y en Acción de Gracia por un Año Más de Vida de Milton Manuel que ayer fue su cumpleaños, felicidades Milton que el Señor te dé mucha, mucha, mucha sabiduría Amados hermanos, Jesús hoy nos reúne en el decimoquinto domingo del tiempo ordinario Dios Padre nos reúne para celebrar la Eucaristía en Acción de Gracia por todos y por el derroche de su amor que era derramado en su Hijo Jesucristo de quien nosotros somos sus mensajeros Con alegría y con amor reflexionamos esta celebración y lo hacemos celebrando el valor de la equidad Mirando pues a nuestros padres de familia con el lema traten a todos con equidad como realización del valor del año el cual un buen pueblo discípulo misionero de Jesucristo que acoge y vive el reino de Dios en conversión permanente A igual el profeta Amos y los apóstoles a quienes el Señor les envió a profetizar la buena nueva a todas las naciones También el Padre está llamado a ser el primer educador en la familia de ese amor y de esa transmisión de fe A todos sus hijos con espíritu y esperanza y en acción de gracia por todos los padres que en equidad cumplan con esa misión de transmitir el amor de Jesús y la fe viva y la esperanza Todos y todas puestos de pie con el cántico vamos a recibir a nuestro celebrante y sus acompañantes ¡Vayan y proclamen la buena nueva! ¡Aleluya! ¡Vayan y proclamen la buena nueva! ¡Aleluya! ¡Vayan y proclamen la buena! ¡Aleluya! ¡Vayan y proclamen la buena! ¡Aleluya! ¡Digan a la gente que Cristo vive y les ama! ¡El Señor nos ha enviado anunciar a los demás que su reino ya ha llegado! ¡Que Él es la vida! ¡Que tengan paz! ¡Vayan y proclamen la buena! ¡Aleluya! 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 Digan a la gente que Cristo vive y les ama, vayan y proclamen la buena nueva, aleluya. Digan a la gente que Cristo vive y les ama. Digan a la gente que Cristo vive y les ama. Por la salud, por la familia, por permitirnos reunir una vez más en su nombre para bendecirlo y alabarlo. Y en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia divina para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el cordero, tú eres el cordero, que quitas el pecado. Ven, piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo. Solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad A los que andan extraviados Para que puedan volver al buen camino Concede a cuantos se profesan como cristianos Rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan Y cumplir lo que ese nombre significa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén En la primera lectura del libro de Amos Como Amos estamos llamados a cumplir el mandato del Señor De profetizar en nuestras familias y a todo el pueblo Aunque no lo quieran prohibir Estamos llamados a predicar la fe, la esperanza y el amor Escuchemos la primera lectura El libro del profeta Amos En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel Le dijo al profeta Amos Vete de aquí, visionario Y huye al país de Judá Gánate allá el pan Profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel Porque es santuario del Rey y templo del Reino Respondió Amos Yo no soy profeta, ni hijo de profeta Sino pastor y cultivador de hijos El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo Ve y profetiza a tu pueblo Israel Palabra de Dios Vamos a responder al salmo con la antífona cantando Muéstranos Señor, tu misericordia Muéstranos Señor, tu misericordia Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor habitará en la tierra Muéstranos Señor, tu misericordia La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Cuando el Señor nos muestre su misericordia Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas En la segunda lectura del libro de Efesios Somos mensajeros del plan del Padre Que es su Hijo Jesucristo A través del cual se ha desbordado Un derroche de amor hacia nosotros Haciéndonos sus hijos Y tratándonos con equidad A todos sin distinción Tal como estamos llamados Amarnos entre familia Y en nuestra sociedad Escuchemos la segunda lectura Segunda lectura Dios nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En Él con toda clase De bienes espirituales Y celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos E irreprochables a sus ojos Por el amor Y determinó Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos Para que alabemos Y glorifiquemos La gracia La gracia Con que nos ha favorecido Por el medio De su amado Hijo Pues por Cristo Por su sangre Hemos recibido La redención El perdón De los pecados Él ha prodigado Sobre nosotros El tesoro De su gracia Con toda sabiduría E inteligencia Dándonos A conocer El misterio De su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegará La plenitud De los tiempos Hacer que todas Las cosas Del cielo Y de la tierra Tuvieran en Cristo Por cabeza Con Cristo Somos herederos También nosotros Para esto Estamos destinados Por decisión Del que hace Todo Según su voluntad Para que fuéramos Una alabanza Continua De su gloria Nosotros Los que antes Esperábamos en Cristo En Él También ustedes Después De escuchar La palabra De la verdad El Evangelio De su salvación Y después De creer Han sido Marcados Con el Espíritu Santo Prometido Este Espíritu Es la gracia Es la garantía De nuestra herencia Mientras llega La liberación Del pueblo Adquirido por Dios Para la alabanza De su gloria Palabra de Dios Este video Ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos Los servicios De desbloqueo Activación Y reparación Te activamos Y reparamos El software De tu celular Tablet O computadora Además Vendemos Todo tipo De asesorios Y recarga De todas las compañías Vendemos Tablets Celulares Y computadoras Estamos ubicados En la calle Sanche Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809 530 7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Aleluya El Padre De nuestro Señor Jesucristo Ilumine los ojos De nuestro corazón Para que comprendamos Cual es la esperanza A la que nos llama En el Evangelio De Marcos Como discípulo Misionero De Jesús Igual que los apóstoles En su época Nosotros también También estamos llamados A enviar y anunciar La buena nueva Tratando a todos Con equidad La primera misión Evangelizadora Es en nuestra casa Esperando Por el Padre Y la Madre Y comenzando A dar ejemplo De misioneros Principalmente En nuestro hogar Y después Evangelizar A la demás persona Cantando Vamos a recibir La proclamación Del Santo Evangelio Tu palabra Tu palabra Aleluya Es eterna Es eterna Tu palabra Aleluya Nuestra vida Y salvación El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Llamó Jesús A los doce Los envió De dos en dos Y les dio Poder Sobre los espíritus Inmundos Les mandó Que no llevaran Nada Para el camino Ni pan Ni mochila Ni dinero En el cinto Sino Únicamente Un bastón Sandalias Y una sola Túnica Y les dijo Cuando entren A una casa Quédense en ella Hasta que se vayan De ese lugar Si en alguna parte No los reciben Ni los escuchan Al abandonar ese lugar Sacúdense en el polvo De los pies Como una Advertencia Para ellos Los discípulos Se fueron A predicar La conversión Expulsaban A los demonios Pungían Con aceite A los enfermos Y los curaban Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor Jesús Da poder A sus apóstoles A veces Cuando hablamos De poder Pensamos En prestigio Fama Autoridad Pero en el caso De la Biblia Sobre todo En el Nuevo Testamento Es distinto El poder Se entiende Como servicio Como entrega A los demás Jesús Da poder A sus discípulos Pero poder Para hacer El bien Para ir A expulsar A los demonios A liberar A las personas A imponer Las manos Sobre los enfermos Para que recobren La salud Es un poder Que se entiende Como entrega Como donación De uno mismo En favor De los demás Así Como el ejemplo De Jesucristo Un ejemplo De entrega Total Se desvivió Por los demás Pasó por el mundo Haciendo el bien Compadeciéndose De cada uno De nosotros Tendiéndonos Una mano Hasta la entrega En cruz Es ese poder Que Dios Da a sus discípulos Y que nos da A nosotros No es un poder Como lo entiende El mundo Para que me aplaudan Para que me reconozcan Como grande Como poderoso Para que la gente Venga Y me atienda Y me sirven No todo lo contrario Con nosotros Servirle A los demás Y bien Para la misión Que Jesús Envía a sus discípulos Dios nos envía A nosotros No es necesario Llevar Mucho equipaje Sino solamente Tres elementos Podemos ir así Tres elementos Muy sencillo Dice un bastón El bastón Pensaríamos Que están Están viejitos Los apóstoles No pueden caminar O así Pero no El bastón Para apoyarse Vamos a decir Simboliza Que debemos poner Nuestra fe Nuestra confianza En Jesucristo El único bastón Que nunca Nos abandona Que siempre está ahí Para ampararnos El bastón La túnica Que se revisa De la persona De Jesús Somos misioneros Enviados Enviados por Jesucristo No lleven túnica De respuesta Solamente una sola Y las sandalias Muchas cosas Muchas cosas Para evangelizar Espirituales Nosotros Pero bien Pero bien Mis hermanos Hablar Puede ser Muy fácil Como puede ser También complicado Pero puede ser Muy fácil Hablarle a Dios A los demás Dios te ama Dios te quiere Bien Está bien Pero hay que dar Un paso más Porque la evangelización Va siempre Acompañada De obras De misericordia Yo le digo A la mano Dios te quiere Pero el hermano Lo que tiene Es hambre Él sabe que Dios Nos ama Pero si yo tengo Con que socorrerlo Y le doy algo Va ahí todo Haciendo la obra De Dios Si el hermano Está desnudo Yo tengo ropa buena Pues no es nada Yo compartirlo Porque hay personas Que muchas veces Esa ropa La quema Novedad O los alimentos Se le dañan En las despensas Habiendo tantas personas Ahí necesitadas Cuando se dañan Lo tiran Lo botan O se les dan los animales Bien Hablarle a Dios Pero hablarle con Nuestra propia vida Y con nuestra sobra También Compartiendo Lo mucho O lo poco Que tenemos Pero reconociendo También que Aceptar la fe En Jesucristo Novedad A nadie se le va A obligar Eso es algo Completamente Libre Por eso acaba El Evangelio Cuando dice Si en algún pueblo No lo reciben Sacúdanse En el polvo De los pies Sacudirse En el polvo De los pies Podemos interpretarlo Como Olvidarse De todas las cosas Negativas Que encuentran En ese pueblo Los chismes La crítica Porque que anuncia El Evangelio De Dios Le dice Que están locos También Pero olvidarse De todo eso Porque Ese polvo Puede ser Pesado Si llueve Se puede convertir En lodo Y nos puede Atajar el paso Y necesitamos Estar libres Para la misión Cantar Predicar el Evangelio Vivirlo Sobre todo Nosotros Con nuestro testimonio Que la gente Vea que somos Cristianos Bien Les decía Que a todos Nosotros El Señor Nos ha encomendado Una misión Concreta Desde la familia Desde el lugar Donde trabajo Ahí tengo yo Una misión Y sería bueno Nosotros Hoy preguntarnos Como estoy cumpliendo Yo Con esa misión Estoy cumpliéndola O no la estoy cumpliendo Que Dios Les bendiga Y proclamamos Nuestra fe En Dios Diciendo Crea en solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Crea en Jesucristo Subtitulado En todo el mundo Subtitulado Concedido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Conso Pilar Fue crucificado Muerto Y se fue Cual Descendió Desde el infierno Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Está sentado A la brecha Del Padre Y en nombre De la palabra Para que no tenga fin Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén A nuestro Dios Que es rico En misericordia Él siempre nos escucha Y quiere lo mejor Para nosotros Vamos a presentarle Nuestras súplicas Y vamos a responder Padre Que seamos Verdadero Mensajero De tu amor Padre Que seamos Verdadero Mensajero De tu amor Por el Papa Francisco Los Obispos Sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Y laicos Comprometidos Con la Iglesia Católica Para que cumplan Con la fidelidad Alegría Y entrega De la misión Que lleva La Buena Nueva A todos los pueblos De Dios En especial A lo más necesitado Oremos al Señor Padre Que seamos Verdaderos Mensajeros De tu amor Por los gobernantes De las naciones En especial De nuestro país Para que entienda Con equidad Y justicia Todos los reclamos De salud De vivienda Educación Alimento A los pueblos Oremos al Señor Padre Que seamos Verdaderos Mensajeros De tu amor Por todos los Enfermos Especialmente Lo de nuestra Comunidad Por todo lo que Sufren Para que vean La misericordia Del Padre Y reciban Su salvación Oremos Al Señor Padre Que seamos Verdaderos Mensajeros De tu amor Por todos nosotros Aquí reunidos Para que Unido en el amor Del Señor Podamos ser Apóstoles Y salgamos Con alegría Predicar la conversión Oremos al Señor Padre Que seamos Verdaderos Mensajeros De tu amor Por todos los Padres Y madres De la familia De nuestra nación Para que sean Santos E irreprochables Ante Dios Por el amor Oremos Al Señor Padre Que seamos Verdaderos Mensajeros De tu amor Acoge Padre Bueno Estas súplicas Que te hemos Presentado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden tomar Así Como en tus manos Las penas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Tengo en tu mesa Mi pobre corazón Tengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Harás lo que quieras De mi Y con el miedo De todo de tu amor Te pongo en tus manos Señor Señor Pongo en tus manos Las dudas Y el pesar Las inquietudes Que tengo al caminar Señor las cambiará En alegría y paz Y con el miedo Y con el paz Las gas Te transforma Y con el paz Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el miedo De todo de tu amor Me pongo en tus manos Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la manza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Mira Señor Mira Señor los dones De tu iglesia Suplicante Y concede que A recibirlos Sirvan a tus fieles Para crecer En santidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En quien vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía Preguinos En este mundo No solo Experimentamos Las pruebas Cotidianas De tu amor Sino que Poseemos ya Emprenda La vida Futura Porque Al poseer Las primicias Del Espíritu Por el cual Resistaste A Jesús De entre los muertos Esperamos Disfrutar Eternamente Del misterio Pascual Por eso Te alabamos Con todos los ángeles Proclamamos Tu gloria Con alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra, que es su gloria, oh sainá, oh sainá, oh sainá, oh sainá. En el cielo, oh sainá, oh sainá, oh sainá, oh sainá. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sainá en el cielo, oh sainá. Oh sainá, oh sainá, oh sainá, oh sainá. En el cielo, oh sainá, oh sainá. En el cielo, oh sainá, oh sainá, oh sainá. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Jack Maicor Campuzano. Del mismo modo acabó la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galgani, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Osorio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de la familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, consideres la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor te siempre hay con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambia un signo de comunión fraterna. Amén. Con el huevo de Dios, que quitas el pecado del mundo, te enviará, ten piedad, por el huevo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, por el huevo de Dios, por el huevo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tanos la paz. Danos la paz, danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén 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 Has recibido un destino de otra palabra más fuerte Es tu misión ser profeta, palabra del Dios viviente Tu irá llevando esa luz en una entrega pregne Que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no muere Que por el mundo grita la gente Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Que por el mundo grita la gente Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Vive tu rumbo profeta sobre la arena caliente Sigue anunciando a los hombres que el fruto de Dios se abierne No temas y nuestra fe ante tu voz se detiene Que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere Que por el mundo grita la gente Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Que por el mundo grita la gente El amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Sigue cantando profeta, canto de vida o de muerte Sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios se pierde No callara nuestra voz que a nada puede temerle Que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere Que por el mundo grita la gente Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Que por el mundo grita la gente El amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Has recibido un destino de otra palabra más fuerte Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente Si tú irás llevando a la luz en una entrega perenne Que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere Que por el mundo grita la gente Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Que por el mundo grita la gente Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde Lema del mes, traten a todos con equidad Lema del mes, traten a todos con equidad Lema del mes, traten a todos con equidad No, buenos días Buenos días Ok Antes de entrar a los avisos Bienvenidos 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 Los hermanos hoy aquí Los hermanos hoy aquí Los gozamos en decir Bienvenidos 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 Él no es nuevo con nosotros Ya ustedes saben que él se formó dentro del seminario En uno de nuestros religiosos, pasionistas dominicanos Y para nosotros es un placer siempre tenerlo aquí celebrando Bienvenido padre Ok También tenemos una acción de gracias Gracias porque hay un seminarista que cumpleaños Que es Milton Manuel, que está por acá arriba Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Es un rol de bendiga Y te hagan feliz Ok Ya ustedes saben que un seminarista está lejos de su familia Aquellos que quieran felicitarlo después de la misa Al final de la misa Pueden felicitarlo Siempre manteniendo el protocolo, ¿verdad? Ok Ahora sí llegamos a los avisos Antes Los avisos El primer aviso de nosotros es Nuestro canal de YouTube Evangelio de Cristo Vivo Todo aquel que no se ha suscrito al canal Puede hacerlo Y activar la campana Para que le avise de cada una de las actividades Que tenemos aquí en la iglesia Si no saben inscribirse Pueden acercarse a cualquiera de los muchachos Que están aquí adelante con la transmisión Y ellos le van a ayudar en esa tarea Ok También les recordamos La pastoral social Que siempre está esperando de sus colaboraciones Y que ustedes Bien, buenamente Cada domingo Traigan algo Para que sea donado A esas personas necesitadas del sector Se está pidiendo habichuela Arroz Aceite Etcétera Ok Ok También Vamos a recordarle Que la misa es Todos los domingos A las once de la mañana Aquí En la parroquia Nuestra Señora de la Paz Y a las ocho y media de la mañana En la capilla Cristo del Perdón Ya se restablecieron las misas En la capilla Gracias a Dios Entonces Aquellos que Se conozcan a alguien Que acostumbraba a ir a la capilla Y ya no iba Por la situación que teníamos Que estaban Haciendo la La vacunación allá Entonces Puede avisarle a esa persona Que ya está haciendo otra vez la misa A las ocho y media de la mañana Y aquí A las once de la mañana Como siempre Aquellos que no puedan asistir Lo pueden hacer A través de nuestro canal De Evangelio de Cristo Vivo De mi parte Muchísimas gracias Ah Me falta un aviso Muy importante El día doce Es la misa De Nuestra Señora de Guadalupe A las seis de la tarde Ok En los días Todos los doce De cada mes A las seis de la tarde En la misa De Nuestra Señora de Guadalupe Con nuestra comunidad mexicana Vamos a apoyarlo Vamos a asistir A las seis de la tarde El día doce O sea mañana Ok De mi parte Muchísimas gracias Muchas bendiciones Ah Me recuerdan Que les recuerde Que todos los días Tenemos misa A las siete de la mañana Aquí En la parroquia Nuestra Señora de la Paz Oremos Alimentados Con los dones Que hemos recibido Te suplicamos Señor Que participando Frecuentemente De este sacramento Crezcan Los efectos De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén La alegría Señor Sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Un bonito día Para todos Gracias Gracias Igual Padre Pueden ir en paz En la buena nueva Aleluya Digan a la gente Que Cristo vive Y les ama Pueden ir en paz Amén la buena nueva, aleluya, y amadamente que Cristo vive y les ama. El Señor nos ha enviado a anunciar a los demás que su reino ya ha llegado, que él es la vida. El Señor nos ha enviado a anunciar a los demás que su reino ya ha llegado, que él es la vida. Amén la buena nueva, aleluya, y amadamente que Cristo vive y les ama. Amén la buena nueva, aleluya, y amadamente que Cristo vive y les ama. Amén, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.